Las editoras del libro, Guadalupe González, Olga Pellicera, quienes además saludo con mucho cariño porque están aquí en la primera fila, gracias por estar aquí en esta que es una fiesta de ustedes también. Decía yo que las editoras del libro y su servidora, pues estamos de plácemes por varios motivos. Yo diría dos principalmente. El primero es que es un honor que este destacado grupo de diplomáticos y de autores nos hayan aceptado contribuir tanto al libro como autores y también que estén presentes en esta sala porque como ustedes saben sus agendas suelen ser apretadísimas. Pero también estamos de plácemes porque es un libro que analiza la política exterior de México y pues no hay un espacio de socialización más apropiado que la propia Secretaría de Relaciones Exteriores, que es el lugar en donde se han fraguado muchas de las iniciativas y de las cuestiones que se estudian en este libro. Y bueno, por conducto de presentaciones de libros, de este tipo de eventos, se muestra también una cancillería que se mantiene abierta al diálogo y que además propicia la reflexión crítica. Yo de hecho quiero señalar que uno de los rasgos de este libro es su pluralidad y es la pluralidad del tipo de autores que participan en esta contribución. Hay no sólo funcionarios sino que también hay académicos y hay gente que proviene de la sociedad civil, de lo que llamamos tercer sector. Y esto es muy importante porque el multilateralismo del siglo XXI tiene como uno de sus rasgos más, yo creo que prominentes, el hecho de que ya no es el coto de los grandes especialistas en la diplomacia, sino que se ha democratizado. El multilateralismo en el siglo XXI tiene la participación de actores de todo tipo que provienen de distintas filas y eso lo hace distinto, es una de las cosas que subrayamos en este libro. También es un libro plural desde el punto de vista de los temas abordados, no me toca a mí presentarlo, para eso tenemos invitados de lujo, pero sí quiero decir que las temáticas son muy variadas, van desde los temas de paz y seguridad, pasando por una agenda social muy vinculada a lo que pensaríamos como una agenda amplia de los derechos de las personas. Tocamos los temas de la agenda económica y también el hecho de que hay actores como las organizaciones no gubernamentales y también los parlamentarios del mundo que hoy en día están involucrados en el quehacer multilateral global. A manera de introducción, también quiero compartirles que este es el cuarto libro de una saga que ha sido liderada por Olga Pellicer y por Guadalupe González con la Casa Editorial del Siglo XXI y que se ha dedicado a analizar la política exterior de México. Y me siento muy honrada, la verdad es que vale la pena decirlo, digamos públicamente, de que estas dos personas que son gigantes en el estudio de las relaciones internacionales de México y que han sido un dueto que ha trabajado a favor de esta producción literaria, pues me hayan invitado a sumarme y ahora somos un trío y es un trío que representa yo creo que a tres generaciones diferentes en el estudio de la política exterior. Entonces, este trío está empeñado en que la política exterior de México se analice como política pública, con rigor y con análisis profundo y que además se le dé el espacio que debería de tener como una política que es crucial para un país como México. Así que bueno, le agradecemos a la Casa Editorial Siglo XXI que tenga la apertura, porque como ustedes saben, en general los temas de relaciones internacionales tienen menos espacio en la producción editorial del país, tienen menos espacio en la prensa, en los medios de comunicación. Así que es bueno que tengamos casas editoras que se animen. En esta empresa se sumó el ITAM por la vida del doctor Rafael Fernández de Castro, que desde el principio creyó en la pertinencia de hablar de multilateralismo y nos dijo que sí desde el arranque. Y también se sumó el Senado de la República. Y yo quiero agradecerle especialmente al Senado de la República, porque me parece que su participación en esta empresa habla de esta nueva era, en la cual el Poder Legislativo está asumiendo con mayor activismo que nunca y más interés que nunca, esta facultad constitucional que tiene de darle el seguimiento y hacer el análisis de la política exterior que el Ejecutivo formula e implementa. Bueno, con estas notas introductorias, quiero dar paso a una presentación breve de este panel de lujo, como ya decía yo, que nos acompaña. Para un libro que se dedica a la vertiente multilateral de la política exterior de México, pues no puede haber nada más afortunado que el propio subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, el embajador Miguel Ruiz Cabañas, nos acompañe. El embajador Ruiz Cabañas, además, le ha tocado a él encabezar muchas hazañas multilaterales. Yo recuerdo como académica haber leído varios de sus discursos, iniciativas y posicionamientos, sobre todo en su época de estar en la OEA. Así que, bueno, embajador, muchas gracias por estar aquí, es un honor y esperamos además que este libro esté siendo útil para las labores que hoy en día le tocan a usted dirigir. Continuando con los honores, le agradezco infinitamente a la embajadora Socorro Flores, que hoy en día es subsecretaria para América Latina y el Caribe, que nos acompaña. También es una carrera destacadísima en foros globales y regionales y precisamente para este libro, su contribución es sobre un tema en el cual México es cada vez un líder más claro y más indiscutible, que es el tema del cambio climático. Muchísimas gracias, embajadora, por su presencia en el panel, como autora y como miembro de la casa. Le agradezco infinitamente al doctor Roberto Dondich, director general para temas globales, su participación esta tarde. Roberto, yo siempre digo, es un negociador innato, ha estado en tantos temas como negociador, pero bueno, en este caso, en el libro, él relata cómo fue el papel y las contribuciones de México para concluir, para adoptar el Tratado de Comercio de Armas. Gracias, Roberto, por aceptar nuestra invitación. La doctora Luz María de la Mora, que es profesora social, sí, de consultora, pero que en realidad sabe que, además de todo, también esta es su casa, porque le ha tocado encabezar la vinculación económica de México con el resto del mundo, desde la Secretaría de Relaciones Exteriores, desde la Secretaría de Economía. Y es natural que ella haya escrito un artículo que tiene que ver con la política multilateral comercial y con esto que llamamos las grandes cadenas de valor, un asunto sin el cual no podemos entender el juego comercial en el que México se ha invertido tanto en las últimas décadas. Muchísimas gracias, Luz María, por tu presencia. Creo que tengo que estar aquí como estatua de marfil. Finalmente, voy a presentar a Roberto León Huerta, que en este momento no está porque fue a cumplir una misión importante, seguramente en un ratito nos acompañará. Pero bueno, Roberto es director general adjunto de Política Internacional sobre Derechos Humanos. Y él se ha encargado en este libro de hablar sobre la agenda multilateral de género. Y a mí me parece un capítulo muy importante porque lo que el capítulo de Roberto nos recuerda es que en realidad México lleva muchísimos años invertidos en la agenda de género, que hoy en día lo marcamos como una prioridad de política exterior y se visibiliza más, pero en realidad ha estado presente en nuestra política exterior desde muchísimo tiempo atrás. Gracias, Roberto. Muy bienvenido. Muchísimas gracias. Y bueno, pues por último también quiero decir que contamos con la colaboración de otros autores que forman parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Algunos de ellos están presentes en la sala y me da mucho gusto. Gracias por acompañarnos. Voy a mencionar entonces a Tony Jaquez, a Daniela Borbolla, a Diego Dewar y a Noel González, que están trabajando en esta casa y que contribuyeron al libro, junto con los otros académicos y con los miembros de la sociedad civil que participaron. Muchas gracias a todos. Y bueno, después de esta breve introducción, me parece que lo interesante es entrar en materia y bueno, arrancar con las presentaciones. Así que yo le rogaría al subsecretario Miguel Ruiz Cabañas que nos haga favor de tomar la palabra. Muchas gracias, doctora. Antes que nada, pues me da muchísimo gusto estar en esta sesión para presentar esta magnífica obra. Está allá afuera, para aquellos que quieran adquirirla, lo pueden hacer aquí en la entrada de este salón. Es de veras un gran honor porque veo muchísimas caras de amigos y de personas con las que he compartido mi vida profesional por muchos años, pero quiero destacar la presencia de dos de personas que han sido fundamentales en mi vida profesional. en tiempo, la enorme influencia que como tantos internacionalistas hemos tenido de doña Olga Pellicer, profesora, embajadora, profunda estudiosa de los asuntos internacionales y en particular de la política exterior de México. Su presencia, embajadora, pues me hace sentir especialmente honrado y quiero destacar que bueno, suscribo 100% lo que ha dicho Natalia Saltalamac y a la enorme influencia de usted en todos nosotros. Y también quiero destacar la presencia del embajador emérito, don Sergio González Galvez, que por muchos años dirigió la política multilateral de nuestro país y que, por supuesto, sigue siendo una influencia decisiva, diría yo, en muchos de los planteamientos que hace México, ya sea en el orden regional o en el orden mundial. Los dos, la Cancillería y la política exterior, les debe mucho a ustedes. Muchas gracias a los embajadores y representantes de organismos que nos acompañan esta tarde, veo que hay un buen número de ellos. Muchas gracias a los compañeros de la Cancillería, también veo académicos, amigos. Yo creo que este es sin duda un club de amigos del multilateralismo. Si están aquí es porque deben sentir una atracción muy especial hacia esta forma tan, no peculiar, pero tan importante que tiene la comunidad internacional de tratar de lograr un mundo más equilibrado y un mundo más en paz, un mundo capaz de resolver sus problemas comunes. Ya decía Natalia que esta obra, pues es una obra que es parte de una saga inspirada por Doña Olga y por Guadalupe González, que también me une una enorme amistad de algunos años, Guadalupe, y ahí lo dejamos. Pero cuando veo esta saga, lo que uno primero concluye es, ¿y por qué esta saga? Pues porque el multilateralismo va cambiando. El multilateralismo es dinámico, los organismos internacionales van cambiando, a veces queremos cambiarlos más rápido y no se puede, a veces que otros países quieren cambiarlos más rápido y no queremos, pero el multilateralismo es siempre una expresión muy dinámica de la diplomacia y la política internacional. Coincido plenamente en que esta obra, y como en las obras anteriores, su mejor característica, la que las hace única, es que aquí escriben académicos, pero también escriben practicantes. Y muchos han sido las dos cosas, han sido académicos y han sido practicantes. De modo que lo que está aquí reunido son materiales muy cercanos a la práctica del multilateralismo. Me gustó en especial el título de este libro porque es, pues, actualizar. Trae la idea de que hay que actualizar no sólo el multilateralismo, sino la participación de México en los foros multilaterales, y por eso se llama, pues, el multilateralismo del siglo XXI. Los autores, como ya dijo Natalia, bueno, los campos que se cubren, pues son prácticamente, no digo no todos, eso es imposible, pero sí son los campos naturales del multilateralismo, paz y seguridad internacionales, cambio climático, derechos humanos, la agenda actual. Y yo creo que es una agenda que siempre, pues, parte de ese gran instrumento que sigue siendo la Carta de las Naciones Unidas y en sus principios y objetivos de lograr un mundo mejor. ¿Qué es? Y yo les voy a decir lo que yo pienso muy brevemente del multilateralismo. ¿Qué es el multilateralismo? Ya sea en su expresión regional, en foros como la OEA o incluso la CELAC, o en los foros internacionales como Naciones Unidas o la FAO. El multilateralismo lo que busca es soluciones comunes a problemas comunes, eso es bastante obvio, pero el multilateralismo lo que va creando es un conjunto de normas, principios, incluso hábitos, que cuando son aceptados por los vecinos, otros estados, se convierten en regímenes internacionales. Estos regímenes internacionales, su función básica es o moderar o potenciar las acciones unilaterales de los estados. Hay veces que uno desea firmemente que algunos estados incrementen su participación en la solución multilateral, en la solución a retos globales, como el cambio climático, ejemplo por excelencia. Y hay veces que otras, sí que en otras ocasiones queremos que esos mismos estados modernen sus conductas para evitar daños mayores. El multilateralismo, en ese sentido, es profundamente democrático, es el único método que tienen los estados pequeños, medianos y grandes de igualarse, de igualarse en una discusión, de igualarse en un compromiso. Y en ese sentido, el multilateralismo siempre será, creo yo, el instrumento por excelencia de los países que son menos fuertes militarmente o económicamente a nivel internacional. A través del multilateralismo, los países más pequeños o menos grandes, y me refiero al 85% de la membresía de Naciones Unidas, podemos moderar las desigualdades que existen en el orden internacional. Por eso es natural que recurramos a fórmulas multilaterales para hacer contrapeso a los países más grandes o más influyentes a nivel militar, económico o político. El multilateralismo para México ha sido siempre la expresión por excelencia de nuestra diplomacia. Desde luego, por lo menos desde la Fundación de Naciones Unidas y yo diría desde antes, desde la Liga de las Naciones, México encontró en los foros internacionales el escenario adecuado para expresarse, fuera a nivel o sobre temas de seguridad internacional o temas políticos, temas de desarme o fuera para la promoción cultural o la promoción económica. Es ahí donde México, junto con la mayoría de los países latinoamericanos y del Caribe, me atrevería a afirmar, hemos encontrado el escenario precisamente para desarrollar nuestras iniciativas. Después de algunos años de estar en negociaciones en Naciones Unidas, en la OEA, en algunos otros organismos especializados, he tratado de fijarme cuáles son las etapas del multilateralismo, cuáles son las etapas cuando un país como México desea proponer algo a la comunidad internacional. ¿Por qué proponemos cosas? ¿Por qué llevamos iniciativas a nivel internacional? En primer lugar, es un tema de percepción. Hay una percepción, hay una percepción de que hay un vacío, un faltante, una carencia de normas que le den certeza a la conducta de los Estados. El multilateralismo en ese sentido es primo-hermano, o si no es que es la misma cosa que el derecho internacional. El multilateralismo lo que trata de hacer es fijar normas, fijar principios, que hagan predecible y moderen la conducta de los Estados. Pero no lo podemos hacer sobre cualquier cosa, sobre cualquier tema, en cualquier momento, sería un desperdicio. Entonces, la percepción es fundamental cuando hay un problema, cuando hay un problema que se puede convertir en oportunidad y de esa oportunidad derivamos una iniciativa y de esa iniciativa una negociación, y de una negociación a lo mejor logramos hacer una contribución. Después de la percepción, ¿qué sigue? Sigue la investigación. No se pueden hacer iniciativas multilaterales de ningún tipo si no tenemos un conocimiento mínimo, más o menos profundo, del tema en el que vamos a hablar y de cómo vamos a cambiar una realidad. El multilateralismo más pobre o las iniciativas más pobres casi siempre fracasan en esa segunda etapa, en la etapa del análisis, de la investigación. No hubo un análisis suficientemente profundo y ahí podemos terminar nuestra gran iniciativa. En tercer lugar, una iniciativa que vale la pena tiene que estar muy bien conceptualizada y para eso primero tenemos que tener una percepción correcta del problema y una investigación profunda sobre las implicaciones de nuestro estudio y eventualmente de nuestra propuesta. De la conceptualización, y hasta aquí creo que es básicamente un tema, pues sí, de gabinete, de estudio, de estar en los pisos de la Cancillería pensando en los problemas y en otras, por supuesto, en otras oficinas públicas. Entonces, pasamos a la exploración y esa exploración también es fundamental porque si uno consulta a posibles adversarios de una iniciativa cuando uno está explorando, eso le va a representar un problema más adelante. La exploración es la primera etapa política sensible de la iniciativa multilateral. La exploración es saber quiénes son nuestros socios potenciales, quiénes pueden, eventualmente, los países o los actores que no nos van a apoyar, que no nos van a acompañar, saber por qué, saber ser puente, extender los primeros lazos políticos para saber si nuestra iniciativa puede tener éxito. Una vez que pase esta exploración es necesario pasar a un ingrediente cada vez más importante, probablemente no hace 50 años, que es la socialización. Uno tiene en esta época necesariamente pasar por las organizaciones no gubernamentales, uno tiene que explorar si esta iniciativa que sobre cualquier tema es aceptada o podría tener apoyos en la sociedad civil. Y por eso es tan importante la socialización. Y se hace como lo estamos haciendo aquí hoy, se hace en foros públicos, en seminarios, en discusiones, en análisis, pero lo importante es consultar a los sectores, consultar al sector privado, consultar a la sociedad civil, consultar, desde luego, en un régimen constitucional, a los otros poderes, al Senado, a la Cámara de Diputados. Es fundamental esta socialización. Creo que después sigue las consultas, ya más formales con aquellos que pueden ser nuestros socios, y en esas consultas generalmente lo que surge son dos tipos de respuesta. Aquellos que se entusiasman con la iniciativa y aquellos que a veces vehementemente nos dicen no estamos de acuerdo. Pero esto no termina la iniciativa, al contrario, puede ser un incentivo para mejorarla, para refinarla, para ver cosas que no habíamos visto antes. Y de ahí surge una reconceptualización. Una iniciativa multilateral que no se reconceptualiza en varias ocasiones, pues francamente es pobre. Tiene que reconceptualizarse a la luz de los puntos de vista de los socios potenciales y de aquellos que le dicen a uno no estoy de acuerdo, porque sólo sumando, pues tendrá éxito nuestra iniciativa. Se pasa posteriormente a formar un grupo de amigos, un core group de la iniciativa. Por muy influyente que sea un país, casi nadie se lanza ya a los foros internacionales solo. Casi ningún país lo hace, y si lo hace, va a pagar un costo. Entonces, hay que formar un core group para salir adelante. De ahí viene la negociación, y en tanto en el grupo de amigos, en el grupo central como en la negociación, es indispensable mantener un liderazgo claro. Las iniciativas multilaterales que carecen del liderazgo generalmente fracasan. El liderazgo tiene que ser firme, tiene que ser claro, tiene que ser consistente, y tiene que ser muy paciente. Y por último, pues podemos llegar después, en fin, del proceso que se dé a una negociación larga, corta, en fin, según el tema, según la naturaleza. Pero yo me permitiría decir que esos son los diez pasos fundamentales de una negociación multilateral. Recuérdenlo, para aquellos que se están iniciando en el estudio del multilateralismo, el multilateralismo generalmente saca de los gobiernos, de los actores, la mejor parte, la mejor parte de esos actores, la mejor parte de su diplomacia. El multilateralismo casi siempre está asociado, y México no es excepción, a grandes humanistas, a personas que supieron ir más allá de la frontera nacional y supieron imaginar soluciones globales. Y de eso se trata este libro. Felicito a las coautoras principales, felicito a todos los autores de este libro. Lamento que no me hayan invitado a escribir, pero todavía no estaba yo hoy de aquí. Espero que el próximo sea sobre temas de la FAO, de la OEA, de Naciones Unidas. Muchas gracias por la invitación, doctora, y felicidades a todos por este libro. Gracias, secretario. En realidad, después de escuchar la muy elocuente intervención, embajador, pues a nosotros nos gustaría que en la segunda edición esta muy pedagógica presentación la pudiéramos incluir como un prólogo. Entonces ya vamos a remediar esa ausencia y por favor vamos a tener estas etapas de negociación que fueron claramente expresadas y que me parece tremendamente útil que se hayan puesto sobre la mesa. Gracias, embajador. Bueno, me da mucho gusto cederle la palabra a la embajadora Socorro Flores. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y a todas. La verdad es que es un honor para mí el estar el día de hoy presente en la presentación de este libro en el que tuve el honor de participar gracias a la invitación de Olga Pellicer, de Guadalupe González, a quien me da mucho gusto saludar el día de hoy y espero que ese trío siga tan productivo y tan dinámico como siempre. Y ya vimos que el embajador Ruiz Cabañas ya es voluntario a escribir todo el siguiente volumen porque FAO, OEA, Naciones Unidas da sin duda para varios volúmenes más. Yo creo que esta iniciativa es muy importante porque busca también, y era uno de los objetivos, generar conocimiento sobre temas globales y que los lectores puedan entender mejor el complejo panorama mundial en el que se van analizando los temas multilaterales y cómo se van generando soluciones. Y la verdad que mejor para ilustrar la importancia del multilateralismo que el abordar uno de los temas que conjuga su esencia, que es el cambio climático. Así es que a mí me dio mucho gusto cuando me invitaron a escribir sobre este artículo una de mis mayores frustraciones después de haber pasado varios años de negociadora de cambio climático, en el que me sucedió después el doctor Dondich, era el que la gente pudiera entender por qué una decisión adoptada en el marco de una negociación muy compleja no era valorada por nadie. Entonces, después de la conferencia de Cancún, que fueron enormes esfuerzos de diálogo, de colaboración entre países, yo veía la prensa y la prensa decía, pues no, en Cancún no se logró nada. Decía, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Y este es un tema de comunicación. Entonces, iniciativas para poder explicar la complejidad de los temas de las negociaciones y de los intereses en juego y del papel que tiene México en los foros multilaterales realmente es muy relevante. Entonces, de verdad, muchas gracias por esta iniciativa y pues voy a tratar de en los 10 minutos de hablar muy brevemente de lo que es el cambio climático, de la importancia de los acuerdos que se han venido adoptando. Y quiero empezar recordando, porque también lo mencionó Miguel Luis Cabeñas hace unos momentos cuando hablaba de los procesos para ir viendo y analizando temas en la agenda multilateral que llevan un proceso de análisis y llevan un proceso de maduración. Yo recuerdo que cuando empecé en la agenda multilateral hace ya algunos años, pues un jefe que tuve me decía, pues necesitas dos cosas fundamentales si quieres realmente entrar a los temas multilaterales. Primero, es una enorme paciencia, porque los resultados de los temas que se analizan no los alcanza a saber, son procesos que duran mucho tiempo para poder materializarse. Y el segundo, que es el más importante, es una enorme capacidad para absorber la frustración. Y sin duda, estos dos consejos han sido realmente útiles, porque es muy complejo negociar. Hoy Naciones Unidas tiene 194 Estados partes, pero dependiendo del tema, evidentemente tienes un número sustantivo de intereses por atender. Y esto, el lograr avanzar, el lograr el diálogo y el lograr que todos estos intereses se puedan conjuntar en una solución que sea aceptable para la comunidad internacional en su conjunto, es sin duda un gran avance. Y ahí la verdad es que México siempre ha tenido un interés particular en los foros multilaterales y hemos tenido hombres formidables que han contribuido a la formación de consensos multilaterales desde hace ya muchas décadas. Por eso me gusta mucho aquí que esté el embajador González Gálvez, quien ha sido testigo de muchos de los temas que se han resuelto a nivel internacional. Y pues el cambio climático, mencionaba, es uno de los grandes desafíos de la comunidad internacional, porque enfrenta a la ciencia con los intereses de los países. ¿Por qué la ciencia? Pues simple y sencillamente porque el efecto invernadero es un fenómeno natural que se da en la atmósfera y que además es muy benigno porque es el que permite mantener la vida en la Tierra. Si no existiera el efecto invernadero, la temperatura promedio en el planeta sería de 13 grados bajo cero, lo que impediría evidentemente la vida de muchas de las especies que generan la biodiversidad del planeta. Al tener este efecto invernadero, que es lo que permite que ciertos gases se acumulen en la atmósfera, normalmente se pueden absorber de manera natural en la Tierra, porque para eso los bosques absorben el carbono, los océanos absorben el carbono. Pero cuando entramos en una etapa en donde los gases empiezan a acumular ya de manera peligrosa, pues lo que estamos viendo es una serie de impactos en el sistema climático que después se traducen en fenómenos naturales como aumento de las precipitaciones, huracanes, aumento en el nivel del mar, sequías, derretimiento de los hielos, que es lo que estamos viendo ahora que está sucediendo. Y el hombre pues no puede hacer nada para poder hacer frente a una realidad que presenta la ciencia, si no es tratar de trabajar de manera conjunta para poder encontrar soluciones que permitan que las acumulaciones de gases de efecto invernadero pues no reducirlas de manera que los impactos en el sistema climático sean menores. Y la verdad es que muchos de los fenómenos que estamos viendo hoy, ya la ciencia los había predicho desde hace varias décadas, desde los sesentas ha habido una enorme preocupación de los científicos por la forma en la que las actividades humanas afectan el clima, pero no es sino apenas hasta muy recientemente cuando ya se llegó a la conclusión específica de que es el hombre el que a través de las actividades asociadas al crecimiento económico está generando una cantidad importante de gases de efecto invernadero. ¿Por qué? Pues porque el modelo en el que estamos inmersos actualmente es uno en el que la quema de combustibles fósiles es lo normal en la mayoría de los países. Entonces, hay que para poder afrontar el reto del cambio climático se requiere un cambio de paradigma de desarrollo que apenas estamos en proceso de asimilar, apenas estamos en proceso de generar estas fuentes nuevas de energía renovable, de energía eólica, de energía solar, de energía geotérmica, que son las que van a ayudar a reducir las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera, pero que hoy por hoy, si bien gracias al proceso de negociación internacional se han logrado reducir los costos, siguen siendo muy altos y en un mundo en donde ahora el petróleo está en niveles de precio más bajo, pues por supuesto el incentivar estas nuevas fuentes de energía se convierte en una dinámica que debe mantenerse a futuro. Entonces, ¿por qué? Y en el caso del cambio climático, el luchar contra el cambio climático es un tema que genera muchos intereses, desde los países productores de petróleo hasta los países que se ven afectados sin ser emisores importantes de los efectos del cambio climático, como son los pequeños países insulares en desarrollo, los que no tienen, los que tienen bajos litorales, los países que son principales generadores de emisiones por efecto de la ganadería, porque las emisiones resultado de la agricultura son enormes. Si nosotros vemos cuáles son los principales efectos de las emisiones, pues nos vamos a dar cuenta que la mayoría tiene que ver con la producción de electricidad, con los cambios de uso de suelo, porque vamos perdiendo bosques en aras del desarrollo y la construcción de nuevas ciudades y evidentemente eso afecta la capacidad de absorción de los gases de efecto invernadero. Pero bueno, no me voy a adentrar en los temas técnicos y científicos, yo simplemente quiero recordar cuando escribí el artículo hace ya algún tiempo, hacía dos preguntas muy concretas y me gustaría aprovechar estos minutos del día de hoy para abundar un poco en ellas. Lo primero que decía era por qué a pesar de la información existente y de los esfuerzos que se han venido llevando a cabo desde hace décadas, ya mencionaba los sesentas cuando empezó a haber una preocupación por el tema del clima, los setentas cuando hay la primera la conferencia de Estocolmo, después venimos todo un proceso a lo largo de los ochentas también para abundar en la importancia de hacer frente al cambio climático. En 1992 se adopta la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en 2005 se adopta ya finalmente el protocolo de Kioto que entra en vigor en 2008, después tenemos ahora el Acuerdo de París adoptado en 2016 y sin embargo todavía no hemos podido no hemos podido afrontar al 100% el reto que genera el cambio climático. ¿Por qué no hemos podido dar un impulso al tema? Esa fue la primera pregunta que ya más o menos traté de abordar cuando hablaba de las dificultades que hay para los países de cambiar este modelo de desarrollo y generar un nuevo paradigma basado en una reducción del consumo y en un aumento de las fuentes de energía fósiles pero también un fomento a las fuentes de energía más limpia. Y el siguiente tema era si la conferencia de París después de todos estos años de esfuerzos iba a lograr generar la certidumbre necesaria para que todos los actores globales trabajaran para hacerle frente. Y entonces en el artículo trataba mucho de dar una respuesta a la primera pregunta es ¿por qué ha sido tan difícil a lo largo de tantos años encontrar una respuesta única? Y la segunda pues es la que quiero tratar de abordar un poco el día de hoy. Tenemos ya el Acuerdo de París y el Acuerdo de París es la solución al tema del cambio climático. Bueno, y sin duda el Acuerdo de París sí es un punto muy importante, es un punto muy importante de inflexión dentro de los esfuerzos globales que se han venido desplegando en los últimos años pero sin duda no es la respuesta no es la respuesta todavía porque la gran cantidad de intereses que existen han impedido que el Acuerdo de París contenga todas las herramientas necesarias para dar la certidumbre que muchos de los países necesitaban para hacer frente al cambio climático. Por ejemplo, no garantiza que la temperatura se pueda estabilizar en 2 grados centígrados o 1.5 que es la aspiración a lo largo de este siglo de hecho con toda la información científica disponible lo que sabemos es que si continuamos con el patrón que actualmente tenemos vamos a terminar el siglo con un aumento en la temperatura que llegará de 2.7 a 3 grados centígrados muy por encima de lo que se necesita para que los países puedan reducir los impactos que genera el calentamiento global y otro por ejemplo otro de los ejemplos claros es que no incluye compromisos concretos de reducción sino aspiraciones dice la comunidad internacional hará los mayores esfuerzos para que las emisiones globales alcancen su máximo lo antes posible lo que nos deja sin duda en un esquema también de incertidumbre pero esto no quiere decir que el acuerdo no sea importante el acuerdo tiene todas las herramientas necesarias para que los países trabajando de manera conjunta puedan realmente hacer frente de manera conjunta al cambio climático y hablar de manera conjunta es fundamental porque aquí si no hay un esfuerzo conjunto entre todos y cada uno de los países los resultados del aumento de la temperatura global se van a sentir por igual ¿por qué? porque aquí volvemos al mismo equilibrio entre la ciencia y los intereses de los estados aun cuando un país fuera el mejor portado y redujera sus emisiones a cero de la misma forma va a seguir recibiendo los impactos climáticos por esta situación de que además para acabar de ser tan poco optimista es que las emisiones de gases de efecto invernadero en la atmósfera permanecen por cientos de años las de bióxido de carbono son las que se absorben más rápido pero otras emisiones como por ejemplo el gas metano o los clorofluorocarbonos tienen una permanencia en la atmósfera que viene que puede ser hasta de más de cien años lo que significa que las emisiones que se generaron hace cien años siguen todavía siendo un factor de generación del cambio climático entonces por eso es tan importante la acción conjunta ahora ¿qué es lo que tiene? ¿cuáles son los elementos importantes del acuerdo de París? primero que es universal es universal y se aplica a todas las partes sin distensión esto que significa que por muchos años los países estuvimos divididos entre países desarrollados y países en desarrollo y quién tenía la obligación de asumir obligaciones de reducción de emisiones que fueran jurídicamente vinculantes y ese fue un tema que por años fue muy difícil resolver el acuerdo de París si bien mantiene esta diferenciación porque el acuerdo de París deriva de la convención marco de Naciones Unidas si establece una obligación conjunta de todos los países y esa obligación es legalmente vinculante de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero al máximo de sus capacidades y esto de la universalidad le da una dinámica distinta a lo que es la lucha contra el cambio climático otro de los elementos importantes del acuerdo es que es progresivo ¿qué significa esto? que no basta con que tú presentes una meta nacional sino que esa meta se va a ir revisando de manera progresiva y la ambición tiene que ir aumentando con el tiempo los países van a presentar sus comunicaciones con las acciones nacionales que van a poner sobre la mesa las van a cada cinco años y va a haber un mecanismo de revisión que va a ser progresivo y que deberá llevarnos a alcanzar esta meta de que las emisiones lleguen a su máximo lo antes posible también asegura transparencia que esto es un tema muy importante dentro de las negociaciones de cambio climático no basta que un país diga esta va a ser mi meta tiene que explicar por qué es tu meta por qué constituye el objetivo ambicioso dentro de las circunstancias nacionales y cómo se mide cómo se mide otra parte importante es precisamente que prevé un esquema de apoyo internacional ya sabemos que para poder alcanzar las metas ambiciosas en materia de cambio climático se requiere tecnología y ¿quién tiene tecnología? pues el desarrollo de la tecnología está en un grupo de países y también se requiere financiamiento mucho financiamiento y quiénes pueden tener los recursos necesarios para poder dar este impulso a la lucha contra el cambio climático pues los países desarrollados y establece entonces el acuerdo de París un esquema de medios de implementación que incluye un mecanismo de tecnología pero también incluye un esquema muy importante que por cierto se creó en la conferencia de Cancún que es el fondo verde climático como uno de los mecanismos financieros no el único que va a estar apoyando los esfuerzos de los países en desarrollo para que alcance sus metas de mitigación por supuesto también este acuerdo le da un espacio muy relevante a la agenda de adaptación porque lo que es cierto es que la mayoría de los países de la comunidad internacional no son emisores importantes nada más si tomamos en cuenta las emisiones de Estados Unidos y China ya estamos dando cuenta de más de la mitad de las emisiones mundiales y la gran mayoría los países en vías de desarrollo los países que están en África los pequeños estados insulares en desarrollo los países centroamericanos no son emisores importantes por lo tanto ellos reciben las consecuencias del aumento en la temperatura sin haber contribuido al cambio climático y por lo tanto el darle al acuerdo un espacio relevante a la agenda de adaptación es sin duda un espacio muy importante dentro de los esfuerzos para combatir el cambio climático si se dice que la mejor forma de adaptación es que no haya que haya mitigación pero lo cierto es que independientemente de la mitigación los países ya están sufriendo los impactos del calentamiento global y si no hay esquemas de apoyo van a poder perder y poner en riesgo todos los avances que han logrado en la lucha contra la erradicación de la pobreza creo que ya me pasé de mis 15 minutos pero cuando empiezo a hablar de cambio climático luego me voy por mil avenidas pero bueno voy a hacer nada más ya para que lean el artículo básicamente voy a hablar un poco del papel de México porque realmente México ha tenido un papel importante en las negociaciones de cambio climático no solamente como un país que ha logrado fortalecer el procedimiento de negociación multilateral sino también con un país profundamente comprometido con su responsabilidad colectiva de hacer frente al calentamiento global somos un país emisor pero no somos el principal emisor nuestras emisiones globales son menores del 2% 1.7% más o menos si no me equivoco pero sin duda somos un país altamente vulnerable a los impactos del calentamiento global y hemos siempre trabajado en las negociaciones conscientes de que tenemos que asumir responsabilidades importantes y para México el principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas y las capacidades respectivas es más relevante en la parte de capacidades respectivas ¿por qué? porque si no si cada país no da un esfuerzo en el marco de sus capacidades simplemente el problema no se va a solucionar ¿cuáles son las ventajas de México? bueno pues es un actor equilibrado somos un país en desarrollo que entendemos la problemática de muchos países en desarrollo para hacer frente al calentamiento global pero también somos un país emisor que también estamos conscientes de la responsabilidad por lo tanto el papel que tuvo México en la negociación y que ha seguido teniendo es precisamente el de un equilibrio entre posiciones extremas es un país comprometido que si pone una meta sobre la mesa trabaja para cumplirla bajo esquemas de transparencia y rendición de cuentas una de las aportaciones importantes a la negociación fue precisamente el esquema de medición reporte y verificación México es un país que ha presentado cinco comunicaciones nacionales ningún otro país parte de la convención marco de Naciones Unidas sobre cambio climático lo ha hecho y México tiene elaborados inventarios tiene muy mapeado de dónde provienen sus emisiones y tiene también una estrategia nacional y una ley de cambio climático que define claramente cuáles van a ser sus aportaciones en el tema por lo tanto somos un país dispuesto a asumir la parte que nos corresponde en el cambio climático y por supuesto también somos un país que gracias a toda esta tradición de multilateralistas es muy sensible a las preocupaciones de los demás y fortalece los procedimientos cuando concluyó la conferencia de Copenhague en el 2009 acabó en un fracaso absoluto de polarización de posiciones y en ese escenario es cuando México asume la presidencia de la conferencia de las partes y por supuesto eso implicó el construir prácticamente desde cero un proceso en donde las partes no querían ni verse ni sentarse en un momento en donde todo mundo decía la convención ha fracasado no queremos invertir más dinero en un proceso que no nos está conduciendo a ningún lado México retomó la negociación tuvo que ir cuesta arriba porque era tal la desconfianza entre las partes que no se permitía a la presidencia hacer nada es más no éramos ni la presidencia éramos la presidencia entrante por lo tanto no teníamos absolutamente ninguna capacidad de convocar y sin embargo poco a poco México fue reconstruyendo estableciendo una serie de reglas fortaleciendo la aplicación de la dinámica de las conferencias de las partes y la verdad es que es un enorme gusto ahora ver en la conferencia de París que todo el proceso preparatorio se construyó mucho sobre la base de las aportaciones de México entonces son muchos la forma en la que México ha venido contribuyendo al multilateralismo y al proceso de cambio climático y estoy segura que lo va a seguir haciendo porque pues el tema como mencioné no está resuelto requiere de mucho trabajo multilateral requiere de mucho esfuerzo de todos y cada uno de los países para que esas herramientas que se han construido y que están reflejadas en el Acuerdo de París realmente contribuyen a la reducción de emisiones y solamente un tema porque me llamó mucho la atención cuando veía el libro se hablaba del papel de las cancillerías que ante la dinámica de los procesos y la complejidad de los temas en la negociación de los foros multilaterales pues el papel de las cancillerías ya no es como antes que era el que hablaba y el que decía y el que ponía sobre la mesa una posición hoy es un poco más complicado porque es cierto que hay una enorme complejidad de los temas internacionales un nivel de especialización que no siempre uno tiene a nivel de las cancillerías pero yo creo que el papel que tienen las cancillerías en coordinar las posiciones es fundamental si no hay una participación de las cancillerías para poder escuchar así como en los foros multilaterales se hace a nivel interno cuáles son las preocupaciones cuál es el análisis y cuál es la mejor estrategia para alcanzar el objetivo pues correríamos un enorme riesgo de fragmentación porque cada dependencia ve su pedacito cuando las cancillerías ven en realidad todo lo que es el paquete en su conjunto en cuanto a obligaciones en cuanto a implicaciones en cuanto a liderazgo y en cuanto a estrategia entonces yo veo que el papel de las cancillerías en el multilateralismo es cada vez más complicado pero también indispensable para que una negociación pueda realmente llevar los intereses de un país en su conjunto a las decisiones que se adoptan entonces yo aquí con esto termino muchísimas gracias Natalia de nuevo embajadora Pellicer y Guadalupe por haberme invitado a colaborar en esta publicación gracias a todos siempre me maravilla la capacidad de incluso el conocimiento hasta en los mínimos detalles técnicos que la embajadora siempre despliega en sus presentaciones es notable y es un gusto siempre escucharla por eso es el profesionalismo de la diplomacia mexicana muchas gracias les doy la palabra al doctor Dondish gracias Natalia ya me dieron ganas de seguirle con cambio climático es el único problema ya me dieron porque está pero ya luego lo seguimos si al subsecretario le sobra un pedazo de un espacio para el siguiente libro pues ahí le metemos una parte de esto exacto muchísimas gracias Natalia muchas gracias por la invitación embajadora Guadalupe B muchísimas gracias por invitarme fue un verdadero placer es un libro muy importante es un libro muy importante porque faltaba esto faltaba poner en papel mucho lo que se ha hecho y que a veces somos muy malos en transmitir no sabemos cómo transmitirlo cómo explicarlo lo que pueden ser tres noches en vela perseguir a gente en el pasillo convencer a 30 países de aceptar una palabra es muy difícil de explicarlo hacia afuera lo que a veces parece para los negociadores que son grandes victorias para el mundo que no está involucrado en la negociación parece que son pérdidas de tiempo y es que el proceso de negociación multilateral es uno que va evolucionando desde que surge la idea hasta que terminamos normalmente terminamos con un producto muy distinto al que habíamos imaginado y la flexibilidad que tiene que existir en ese proceso es la clave otra clave que yo pondría en la mesa además de los que ya han puesto los subsecretarios es que para ser multilateralista hay que ser sumamente optimista en esas noches cuando uno cree que esto ya se cayó que no va a salir adelante cuando son las cuatro de la mañana y sigue uno en la misión de México escribiendo y todos los demás ya se fueron a dormir esos son los momentos donde tenemos que entender la razón por lo que estamos trabajando en ese sentido yo la verdad es que he sido muy afortunado porque las grandes negociaciones que me ha tocado encabezar el tratado de comercio de armas la agenda 2030 el acuerdo de París son temas que es muy fácil enamorarse de ellos y saber la importancia que tienen para México y para el mundo y en ese sentido el trabajo que hace uno cada día cada noche cada avión que se sube cada hotel que pasa la noche vale la pena y yo creo que eso es algo importantísimo en un proceso de negociación sobre todo los largos saber que lo que uno hace vale la pena vale la pena para nuestro país y vale la pena para la comunidad internacional yo les agradezco mucho la invitación para hablar del tratado de comercio de armas una negociación que de una u otra manera estuvo involucrado más de ocho años en ese proceso varios de las personas que están aquí el embajador Hernández que también comenzamos juntos en el grupo de expertos gubernamentales sobre el tratado embajador González Galvez con quien platiqué mucho de esto al principio y con varias otras personas pero por qué qué es lo diferente del ATT el ATT no es un acuerdo de desarme el ATT el tratado de comercio de armas no es un acuerdo que busque tampoco deslegitimar el uso de cierta arma esto lo hace un tratado muy distinto es un tratado ante todo comercial es un tratado de una para establecer regulaciones comerciales que fue negociado en la primera comisión de Naciones Unidas es decir por pura gente que no sabe nada de comercio y esto era uno de los problemas más complicados que teníamos hay ciertos países que sí decidieron enviar a sus embajadores ante el OMS a la negociación por ejemplo Nueva Zelanda pero por qué porque la lógica comercial del acuerdo era solamente el cómo lograrlo el fin era un tema de derechos humanos y era un tema humanitario y por eso se da en la primera comisión y por eso pero se trata a través de una lógica comercial ¿por qué? porque como digo al principio del artículo nos dimos cuenta que era mucho más fácil enviar un refrigerador perdón era mucho más difícil exportar un refrigerador y no decir una naranja o una manzana de un país a otro que una escopeta es decir los bienes creados para generar un daño físico no tenían regulación alguna bajo la lógica de la seguridad nacional y el derecho a los países a la autodefensa en ese sentido lo que se decide es buscar establecer una norma internacional de regulación comercial no es un acuerdo utópico en el sentido que busque la prohibición total y completa de las armas pasábamos en la idea de lo que era posible y lo que no era posible en ese momento ¿pero por qué es tan importante para México? bueno creo que no se los tengo que decir mucho pero claramente uno de los grandes problemas que tiene nuestro país es el flujo ilegal de armas y si bien la mayor parte del flujo ilegal de armas hacia México proviene de una venta también lo leo en Estados Unidos y mucho de esto lo podemos trabajar de manera bilateral con Estados Unidos eso no quería decir que no nos llegaran armas de otros lugares y por supuesto lo que era bien importante entender es que entre más podamos cerrar la llave al flujo de armas de Estados Unidos hacia México más se va a incrementar el intento de buscar armas desde otros lugares y eso lo estuvimos viendo el tratado para México era no solamente la posibilidad de poner en la imaginación de la gente este problema sino también estar un paso más allá de qué pasa si podemos ir regulando ese tráfico de armas de Estados Unidos a México qué vamos a hacer cómo vamos a establecer canales de comunicación con otros grandes productores de donde ya nos estaban llegando armas en ese sentido México decide tomar un papel muy especial en la negociación definitivamente no fue fácil a veces nos tuvimos que enfrentar a varios países amigos pero poco a poco fuimos creando un grupo de apoyo que fue extremadamente importante la decisión aquí era buscar bueno y déjenme hablar de tres temas especiales que creo y que van mucho con la lógica de lo que Socorro explicaba en cambio climático tres fortalezas que tuvo México en esta negociación uno nuestra posición tenía la fortaleza ética y moral y eso tiene mucha fuerza porque cuando uno se para en la asamblea general y dice lo que nos está pasando es difícil para muchos países oponerse a buscar una solución dos pregonar con el ejemplo igual que en cambio climático México daba muestras de lo que estábamos haciendo internamente y como no podíamos solos y necesitábamos el apoyo internacional pero tres y es bien importante esto una visión pragmática de cómo resolverlo tenemos por ejemplo en este caso era de especial importancia que los mayores productores de armas fueran parte del proceso de negociación no nos servía de nada un tratado de regulación de armas convencionales que no incluyera los grandes exportadores de armas esa fue la decisión que había que tomar en ese momento y para hacer eso posible teníamos que dejar de lado muchos otros temas que nos hubiera gustado incluir en un acuerdo otra de las fortalezas que tuvimos es la unidad interna el trabajo interno en México fue muy importante el acompañamiento de la Sedena de la PGR en todas las negociaciones un apoyo al más alto nivel del gobierno mexicano y esto es bien importante recuerdo todavía alguna vez en Naciones Unidas cuando el representante de Estados Unidos se enojó muchísimo con nosotros porque él había dicho que la línea roja de negociación eran las municiones y que si las municiones entraban al acuerdo no había acuerdo seguido esto me toca tomar la palabra y lo primero que digo es que sin municiones no hay acuerdo porque de qué nos sirve hacer el acuerdo si no hablamos de municiones se enojó un poco el señor quien hizo una gran amistad pero ese mismo día no sé si recuerden fue cuando estuvo en Ciudad Juárez el presidente Calderón ese entonces y destaparon dos espectaculares que decían stop the guns era muy difícil para un representante de otro país pedirme que yo cambiara mi posición cuando el presidente de la república está haciendo eso en la frontera y la relación que tuvimos y el acompañamiento que tuvimos en este tema fue espectacular con Nueva Zelanda y Noruega nuestros grandes compañeros en temas de desarme pero también con Estados Unidos y Reino Unido como ven es una un amplio abanico todos se juntaban en la misión de México y eso le dio a México también un papel especial en el articulado del tratado mismo entonces el tratado me parece que es un tratado que crea los mecanismos adecuados para atender el tráfico y lograr una regulación de comercio de armas basada en la acción nacional esto es bien importante es un tratado que costó muchos años pero que fue el primer tratado en temas de seguridad que se negoció en el seno de Naciones Unidas en 20 años y esto era bien importante muchos decían que ya no iba a ser posible acordar temas de control de armas o de temas de seguridad en el pleno de Naciones Unidas sino que íbamos a seguir el modelo de Ottawa donde un grupo de países sale de Naciones Unidas a cuerda y luego regresa a Naciones Unidas de una u otra manera y este no fue el caso esto fue una demostración de que sí se podía y creo que es muy interesante verlo en el sentido de que México logró sus cometidos en términos de interés global y de interés nacional muchas gracias bueno no funciona pero se escucha igualmente muchas gracias Roberto siempre un pedagógico con las explicaciones de por qué para México es útil e importante tener espacios en la agenda multilateral yo sin más le doy la palabra a la doctora Luz María de la Mora muchas gracias buenas tardes muchas gracias Natalia por la invitación a estar este día con ustedes me da mucho gusto estar entre tantos amigos muchas gracias por la invitación y pues sí primero que nada agradecer a la embajadora Pellicer y a Guadalupe González por hacerme la distinción de poder colaborar con ustedes en este volumen sobre multilateralismo pues dada mi propia trayectoria en términos de negociaciones comerciales internacionales y de comercio internacional pues en esta ocasión a mí me tocó contribuir con algunas reflexiones sobre México y el sistema multilateral de comercio desde el siglo XXI y pues básicamente recojo dos palabras que dijo bueno que se dijeron durante las presentaciones previas creo que si algo caracteriza también al sistema multilateral de comercio y al desarrollo del sistema en sí mismo es el alto nivel de paciencia que se requiere para no ver no ver este avances y también la alta resistencia a la frustración y aquí yo voy a hacer referencia sobre todo en el artículo lo que trato de explicar es que es lo que está pasando con el sistema multilateral de comercio ustedes saben que desde el 2001 se lanzó en OMC la ronda del desarrollo de Doha donde efectivamente las negociaciones han tenido una serie y un sinnúmero de altas y bajas y donde aparentemente la ronda de negociaciones de la OMC pues está en pues no quiero decir punto muerto porque si hay algunos temas de la negociación que van avanzando a un paso muy muy lento pero no es para nada la ambición de lo que se planteó al inicio de la negociación de la ronda de Doha en el 2001 y cuando se planteó como la ronda de desarrollo entonces lo que yo trato de hacer en estas páginas es explicar qué es lo que nos está pasando en la ronda de Doha más que en el sistema multilateral de comercio en sí mismo porque yo sí quisiera destacar que yo en el cuando tuve la oportunidad de escribir este artículo yo puse que había 160 miembros hoy son 162 qué es lo que quiere decir que hay una parte de la organización mundial del comercio y de la operación de los acuerdos que sigue funcionando sigue funcionando normalmente en lo que se refiere a operación de acuerdos a mecanismos de revisión de políticas comerciales y a mecanismos de solución de controversias pero uno de los fundamentos y uno de los pilares más importantes de la organización mundial del comercio es precisamente el tema de las negociaciones y el objetivo de continuar una liberalización del comercio y ahí es en donde realmente estamos atorados y eso sí tiene implicaciones muy importantes para México ¿por qué? porque aunque México difícilmente podemos decir que desarrolla o establece reglas México sí es un importante promotor del sistema de comercio internacional México es el décimo exportador a nivel mundial de bienes con el 2.5% de las exportaciones México es el décimo importador a nivel mundial con el 2% de las importaciones México depende de una manera muy significativa del comercio internacional dos terceras partes de nuestro PIB está representado por el comercio internacional dependemos de variables del exterior para nuestro crecimiento inversión extranjera directa remesas turismo y exportaciones por petróleo sin duda alguna entonces para México es fundamental ser un actor y tratar de influir sobre el futuro de la organización y del sistema y de una operación eficiente del sistema multilateral del comercio pero la pregunta es ¿qué es lo que nos está atorando? ¿qué es lo que está pasando? y aquí uno de los temas que yo analizo es precisamente el tema de que la agenda de la Ronda de Doha es una agenda que difícilmente puede responder hoy a la realidad del comercio internacional y de la producción mundial de lo que se ha dado en llamar las cadenas globales de valor hoy por hoy no es que las cadenas globales de valor sean algo completamente nuevo el tema de la producción global la producción mundial no es absolutamente nuevo lo que sí resulta novedoso y lo que resulta significativo con respecto a las reglas del pasado es que alrededor del 60% del comercio internacional hoy está dado dentro de esas cadenas globales de valor eso que significa que es comercio intra industria que es comercio intra firma donde los gobiernos tienen a veces poca capacidad de incidir sobre ellos esto también significa que en el sistema multilateral de comercio y en el sistema de producción mundial un bien puede entrar y salir de un país en repetidas ocasiones y esto hace que las fronteras internacionales las fronteras entre países deban desdibujarse en la medida de lo posible no solamente como una forma de promover exportaciones sino también de una manera muy importante como una forma de promover importaciones entonces son estas esta forma de producción mundial estas cadenas globales de valor las que están yendo a un paso mucho más acelerado y mucho más avanzado que las reglas del comercio internacional y que los temas que se encuentran dados en la agenda de Doha los temas tradicionales de comercio no quiere decir que hayan desaparecido ni que desaparecerán la liberalización de bienes la liberalización de servicios la liberalización de inversiones son igualmente importantes el permitir los flujos libres de comercio y de inversiones son igualmente importantes pero hay otros temas en la agenda que van mucho más allá de lo que está previsto en la agenda de Doha o que está previsto en la agenda de la OMC como son temas que tienen que ver con coherencia regulatoria temas directamente relacionados con medio ambiente con trabajo con la forma en la que las empresas del estado compiten en el mercado y nuevos temas de la agenda de propiedad intelectual como es la libre transferencia de datos los biotecnológicos etcétera entonces hay una agenda muy rica de temas de comercio internacional que no están pudiendo ser considerados dentro de la agenda de comercio internacional entonces si las cadenas globales de valor están siendo un factor tan significativo en la definición de los flujos de comercio internacional y en la definición de lo que deberían de ser las reglas del sistema de comercio internacional qué es lo que está pasando en OMC lo que yo veo en el artículo es que desafortunadamente tenemos una situación donde los intereses de los diferentes actores dentro del sistema multilateral de comercio están completamente desfasados y lo que estamos viendo es que ante la imposibilidad de resolver una agenda que responda ya no a la agenda del siglo XX donde el interés ante todo era promover exportaciones la agenda hoy no es una agenda de promoción de exportaciones solamente es una agenda de producción mundial como dice Richard Baldwin es la agenda de la fábrica mundial de la fábrica global y ahí es en donde no hemos sido capaces el sistema multilateral de comercio no ha sido todavía capaz de incorporar esas nuevas reglas y sobre todo de darle una solución satisfactoria a los diferentes actores dentro del sistema ahora cuáles son las implicaciones de ello las implicaciones de ello son en mi opinión preocupantes y graves preocupantes porque vamos estamos viendo la configuración de un sistema multilateral de comercio donde se arreglan los asuntos de trámite en la OMC las revisiones de política comercial temas de solución de controversia pero las verdaderas negociaciones de aquellos temas que realmente pueden incidir y definir el futuro del sistema de comercio internacional de los flujos de comercio de los flujos de inversión de los flujos de innovación están en los acuerdos que se llaman mega regionales ¿por qué mega regionales? porque son acuerdos que incluyen a regiones donde se integra la producción mundial como son el Asia Pacífico donde Japón lidera América del Norte donde Estados Unidos lidera y la Unión Europea entonces son estamos hablando de tres grandes bloques que se están consolidando a partir de nuevas reglas como podemos ver ya la negociación del TPP está concluida sabemos que está por presentarse en los congresos de las legislaturas de los 12 países miembros la negociación entre la Unión Europea y Estados Unidos sigue avanzando el TTIP y también sabemos que en Asia hay otro esquema de integración el RSP y entonces ¿qué le queda al resto de los países miembros de la OMC? 162 de los cuales podemos decir que el 20% 20 países de estos 162 realizan el 75% del comercio mundial ¿qué queda para aquellos países que no son parte de estos acuerdos megaregionales y que tampoco están pudiendo integrarse a esas cadenas globales de valor? No son parte de estos acuerdos megaregionales y tampoco están siendo capaces de modificar la agenda de la negociación de Doha entonces lo que estamos viendo es la posibilidad de tener tres un sistema multilateral de comercio con tres niveles y tres categorías que no son necesariamente mutuamente incluyentes sino que corren el riesgo los países menos avanzados de quedarse fuera de la producción mundial y de quedarse fuera de los beneficios del sistema internacional ahora en el artículo yo también trato de entrar un poco a entender cuál es la posición de México México dónde se puede ubicar y México tiene que jugar forzosamente la vía regional y la vía multilateral ¿por qué? porque México está integrado productivamente América del Norte al mercado de Estados Unidos y tiene un interés defensivo ante los países que pueden venir a ocupar su posición en el mercado de Estados Unidos pero también un interés ofensivo al buscar los mecanismos que le permitan asegurar que puede seguir participando de esa cadena de América del Norte esto no quiere decir que por sí mismo a México no le interese el sistema multilateral de comercio México es un gran usuario del sistema multilateral de comercio en temas de solución de controversia México ha presentado casos muy importantes como el famoso caso del atún donde México resultó ganador una vez más el caso de CUL certificado de etiquetado de origen para carne donde México junto con Canadá también resultó ganador en este caso y una serie de casos muy importantes en donde el mecanismo de solución de controversias de la OMC ha sido fundamental México también ha sido un muy importante promotor de las negociaciones de la ronda de Doha ha sido clave en definiciones de ciertos temas como la negociación de servicios donde el embajador Fernando de Mateo ha sido un actor que ha permitido crear los consensos necesarios sin embargo también es de reconocerse que solamente son algunos países los que realmente son al final del día los que van a definir si la agenda del TPP o la agenda del TTIP o la agenda de los acuerdos mega regionales pueden llegar a convertirse en el semillero de las nuevas reglas del sistema de comercio internacional y como a partir de ese semillero que tenemos el ejemplo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte cuando en los años 90 en el impas de la Ronda Uruguay se trasladaron algunas de las reglas que se negociaron en temas de propiedad intelectual e inversión se trasladaron a la Ronda Uruguay entonces podría darse el caso de que las reglas que ya se negociaron en TPP o que se están negociando en los otros acuerdos mega regionales puedan también convertirse en buenas prácticas o en simplemente modelos a seguir en aquellas reglas que podrían implementarse y por último la conclusión del artículo básicamente es que pues México ha tratado de jugar yo creo que de una manera habilidosa en términos de no perder el momentum de una negociación mega regional donde sí se enfrentó a nuevos temas con los que ningún negociador se había enfrentado anteriormente como los de propiedad intelectual pero yo creo que para México si bien los beneficios del TPP están por verse yo creo que para México sí fue muy importante estar sentado en esa mesa de negociación para no solamente tomar las reglas sino tratar de participar en la elaboración de esas reglas lo que suceda con el sistema multilateral de comercio sí es una interrogante mayúscula en mi opinión y no creo no veo en el futuro cercano una solución fácil al tema de la negociación de las nuevas reglas que requiere el sistema multilateral de comercio en el siglo XXI muchas gracias la verdad el artículo de Luz María de la Mora pone sobre la mesa uno de los rasgos más conspicuos que vimos a lo largo de este libro y es el hecho de que en varias de las temáticas que se tratan en asuntos multilaterales lo que llamamos multilateralismo tradicional de esas organizaciones internacionales universales o cuasi universales empieza a trabarse quizá por la multipolaridad de enciernes quizá porque los intereses que se entrecruzan son más complejos que nunca antes y en la medida en la cual eso pasa las negociaciones empiezan a deslocarse y se pasan a acuerdos multilaterales ad hoc a foros que siguen siendo multilaterales tienen esa dinámica de tratar de obtener objetivos comunes a través de negociaciones pero en grupos más pequeños este es uno de los rasgos que más señalamos en la introducción del libro y bueno para concluir esta tarde le doy la palabra a Roberto León Muchísimas gracias Natalia buenas tardes a todos y a todas es para mí un placer un honor compartir este presidium con mi jefe el embajador Miguel Ruiz Cabañas con la subsecretaria Socorro Flores los demás compañeros y amigos y pues primero sumarme al comentario de la importancia de este libro creo que agradecer desde luego a la embajadora pellicera Guadalupe Natalia la invitación y señalar que coincido plenamente en que es importante que sigamos promoviendo estas reflexiones y contribuciones sobre lo que ha sido el papel de México en los foros multilaterales coincido con Roberto que no lo comunicamos bien que es parte también no sólo de un aspecto académico de recuperar la memoria histórica pero también de diplomacia pública de vincularnos más con el público en general no sólo el público especializado y creo que felicito entonces a las autoras por esta gran contribución en ese sentido y primero o en segundo lugar agradecerle a Natalia y recordar un poco la historia de que cómo nació este capítulo que nació porque me dio la oportunidad de conversar con ella un poco sobre el capítulo de Derechos Humanos y cuando estábamos platicando un poco de ese capítulo fantástico que ella escribió y que debería de presentar también en otro espacio quizá salían constantemente referencias a la Agenda de Género y a las contribuciones de México en la Agenda de Género y esto pues es natural porque la Agenda de Igualdad es una Agenda de Derechos Humanos y porque justamente en esa promoción y protección de los derechos humanos específicamente de las mujeres ha habido contribuciones muy importantes de México y una larga tradición y en ese sentido creo que fue un acierto el singularizar esas contribuciones y el dedicar un espacio precisamente a discutir por qué México ha tenido un rol y un papel desde la conferencia la primera conferencia de la mujer en 75 y que el capítulo desde luego es una contribución modesta que sólo recupera algunas de esas páginas diría yo de esas contribuciones específicas pero que tenía un objetivo principal y que era precisamente el marcar cómo había habido una continuidad desde aquella contribución del 75 que dio el impulso para la creación del UNIFEM para después el establecimiento de la CEDAO en el 78 y una larga lucha del movimiento feminista en México de las organizaciones de la sociedad civil de mujeres y hombres valiosos que participaron en estas discusiones y que en mucho tuvieron un momento culminante en la conferencia de Beijing y en ese sentido nos preguntábamos Natalia y yo en esas conversaciones por qué había sido esto así es decir por qué había habido esta continuidad y creo que la respuesta que tratamos de esbozar en el libro es que justamente embajadoras muy importantes como la embajadora Aida González como la embajadora Carmen Moreno como la embajadora Pellicer como muchas otras que han sido nuestras maestras y que han dejado ese gran legado y esa brecha en la Cancillería junto con otras mujeres muy valiosas que participaron en esa conferencia como la licenciada Guadalupe Gómez Maganda que nos acompaña el día de hoy regresaron de esas conferencias y ahora sí que no se quedaron en sus casas o en sus oficinas mantuvieron esas redes de contacto desde cada una de sus trincheras en la sociedad civil en el Congreso en la Cancillería en los antecedentes del Instituto Nacional de las Mujeres ese grupo buscó precisamente la instrumentación de muchos de esos compromisos internacionales en México y en ese sentido siempre la sociedad civil pero también muchos de estos actores clave en esos procesos han seguido y han dado continuidad digamos a cuáles han sido los desarrollos posteriores precisamente en esa lógica que también es clave en el entendido de nuestra política de derechos humanos en general que se utilizó precisamente para promover cambios importantes a nivel nacional y creo que esa es una de las aristas que traté yo de reflejar en el libro y en ese sentido creo que es importante hacer esa reflexión justo en el momento actual cuando se y ya lo señaló Natalia la Canciller Claudia Ruiz Macié ha dado un renovado impulso y ha definido como una de las prioridades de la política exterior de México precisamente la agenda de género y la agenda de igualdad y una de las cuestiones que se esbozaban en el libro y que no me voy a entretener mucho en esa parte los tres ejemplos a los que yo me refería recordando esta tradición del 75 fueron el establecimiento del mecanismo de seguimiento de la convención de Belén de Pará que fue una iniciativa presentada por México y que dio un seguimiento y una continuidad incluso aportando a colegas del servicio exterior que fueron comisionados precisamente para empujar el establecimiento en ciernes de este mecanismo y después el establecimiento del grupo de trabajo sobre la prevención de la discriminación en contra de la mujer en la ley y en la práctica una iniciativa que promovimos con Colombia en el Consejo de Derechos Humanos y que permitió abordar esta cuestión tan relevante de cómo las prácticas los estereotipos los aspectos vinculados con la legislación y las normas pero también las barreras que van más allá de eso impedían el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres y después el establecimiento de ONU Mujeres y cuál fue el papel de México en esa negociación muy compleja de distintos bloques como ya se ha señalado aquí buscando generar esos consensos y esos puentes y me quiero detener en este último punto me parece que es valioso hacer una reflexión hacia el pasado y recordar esta línea un poco de trabajo esta línea histórica justo en un momento cuando estamos viendo un renovado impulso a esta agenda y cuando terminamos de escribir el capítulo en los siguientes tres, cuatro meses hubo una serie de desarrollos que es lo que quiero dejarlos con esa reflexión que de algún modo confirmaron esta tesis es decir si bien había habido este impulso y esas discusiones desde el establecimiento de la propia Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer en el 47 en Naciones Unidas es decir esta no es una agenda nueva estamos realmente en un capítulo nuevo diría yo o renovado de esta agenda y que tiene que ver con primero un impulso político que se le está dando al tema que no había estado antes y me voy a explicar y después muy interesante que la agenda de igualdad ya no solamente se está discutiendo en los foros especializados donde se veía como pues sí un elemento específico de una gran diversidad de temas sino que se ha incorporado como un elemento central a distintos procesos de negociación internacional y yo creo que los ejemplos más recientes que se mencionaban un poco en el capítulo ya es precisamente la agenda para el desarrollo 2030 donde no sólo el objetivo 5 de los objetivos de desarrollo sustentable específicamente es un objetivo transformador que abarca además no sólo cuestiones que se venían trabajando desde la agenda de los ODM como la mortalidad materna sino desde un enfoque de la mujer en el centro del desarrollo y como un elemento transformador de esta agenda y de manera transversal no sólo en ese objetivo sino a lo largo de los demás y esta fue una de las prioridades de México que recordará bien Roberto junto con los aspectos de inclusión e igualdad y también algunos meses después después de que se aprobara la agenda en septiembre en las negociaciones de cambio climático donde también México tuvo un papel muy destacado desde la COP de Perú y en la conferencia de París precisamente para la incorporación de cómo el cambio climático tiene un impacto diferenciado entre mujeres y hombres y también cómo las mujeres pueden y deben estar en el centro de las soluciones internacionales para este fenómeno me refería al impulso político en septiembre del año pasado celebramos el 20 aniversario de la conferencia de Beijing el 40 aniversario del 75 de la conferencia de México y el presidente Enrique Peña Nieto presidió uno de los segmentos de una sesión especial de la asamblea general sobre el tema en la que participaron 80 jefes de Estado y de gobierno y en la que se anunciaron compromisos concretos precisamente para renovar la implementación de la agenda de Beijing y el resto de los objetivos que nos hemos planteado como comunidad internacional en materia de igualdad entonces pues el capítulo simplemente busca como ya señalé destacar tres puntos en una trayectoria que ha llevado a nuestro país a dar continuidad y creo que esa es otra de las fortalezas del multilateralismo en México además de los puntos que ya extraordinariamente señalaron quienes me antecedieron en el uso de la palabra México también es un país que no propone una idea y después se olvida de ella es decir hay una continuidad siempre estamos buscando promover avances específicos en las distintas banderas que hemos enarbolado en el pasado y el punto el segundo punto es precisamente que esta agenda ya no está solamente presente en las discusiones específicas o en los foros sobre el adelanto de la mujer sino están estos ejemplos a los que me he referido hay discusiones muy importantes en el G20 en el diálogo económico de alto nivel y en la relación con Estados Unidos y Canadá también se ha identificado precisamente a la mujer como un factor clave de la productividad y el desarrollo de América del Norte hay discusiones para el establecimiento de un grupo de trabajo especializado en la alianza del pacífico como bien sabe la embajadora Flores es decir estamos viendo precisamente que estos avances y este empuje repito que en México tuvo su correlato muy importante de muchas mujeres del movimiento feminista de la sociedad civil que desde diferentes trincheras empujaron esta agenda está teniendo un impacto y se está colocando en el centro de otras negociaciones internacionales de gran envergadura y yo creo que ese es el aspecto nuevo donde las cancillerías están teniendo que ver y nuestra cancillería específicamente por instrucciones de la propia canciller no solamente en las áreas específicas multilaterales sino que precisamente y por eso la decisión también de la secretaria de Relaciones Exteriores de establecer una nueva unidad de género dependiente desde su oficina para ver precisamente que se avance sustantivamente en esa transversalización en los diferentes ámbitos que tengan que ver con la política de cooperación la política bilateral etcétera etcétera era lo que yo quería contribuir muchísimas gracias gracias